Hola, buenas noches a todos los que nos están escuchando y viendo por medio de Facebook Live. El día de hoy estamos en vivo por medio del Centro de Estudios en Desarrollo Humano, mejor conocido como CEDES. Y en un momento más les voy a compartir quién es nuestra invitada especial el día de hoy. Antes de pasar a esta charla que vamos a tener el día de hoy, les quiero compartir que por medio de www.institutocedes.com, que es nuestra página web, pueden encontrar infinidad de información importante para ustedes. Van a encontrar desde artículos, podcasts, productos como son guías totalmente gratuitas, pero también van a poder encontrar cursos totalmente grabados de acceso de por vida con un 40% de descuento. Para poder adquirirlo solo es necesario entrar a este sitio. Les voy a dejar la página en los comentarios de este live y entrar a la pestaña cursos que está de este lado. Si tú nunca te has registrado, te invito a registrarte. Es totalmente gratis. Lo puedes hacer desde aquí en este botón de la derecha superior que dice registrarse. También llenas unos breves datos. Los datos que te va a pedir es que pongas tu nombre, que pongas el mail con el que te quieres registrar, posteriormente que pongas la contraseña. Pero es la contraseña que tú quieras para este sitio. Tú aquí creas una contraseña nueva para este sitio, palomeas este recuadro y le das clic en registrarse para que te deje adquirir todos los productos que tú desees de este sitio. En esta página que dice cursos vas a poder encontrar el ABC de la terapia gestalt, líneas diagnósticas de la terapia gestalt, el selfie, su intervención en la práctica clínica, la intervención en factores de vergüenza y culpa y la intervención en la experiencia depresiva. Y todos estos costos tienen un 40% de descuento. Entonces los invito a que visiten esta página. Y bueno, el día de hoy estamos en este espacio con la maestra Ana Giorgana, que es la directora del Centro de Estudios en Desarrollo Humano, mejor conocido como CEDES, y creadora del Diplomado en Terapia Gestalt Aplicada, que déjenme contarles que estamos muy cerca de la fecha de inicio. Es este martes 13 de junio para todos aquellos que quieran tomar esta formación y tenemos a nuestra invitada especial que nos acompaña el día de hoy. Es licenciada en Psicología General, tiene una maestría en Educación en el área de Docencia en Investigación y Doctora en Educación. Es una de nuestras exalumnas también del Diplomado en Terapia Gestalt Aplicada y nos da mucho orgullo que nos acompañes Juana María de León Cruz en este espacio tan especial para nuestros alumnos y exalumnos, conociendo su experiencia tanto personal como profesional a raíz del Diplomado en Terapia Gestalt Aplicada. Adelante. Muy bien, ¿cómo estás? Hola maestra, buenas tardes. Gracias por la invitación. Qué gusto tenerte en este espacio. También a mí me dio mucho gusto que me haya invitado para poder platicar lo que ha ocurrido. ¿Qué ha ocurrido? Cuéntanos. Sí, sí, pues definitivamente yo tenía mucha inquietud por conocer el enfoque gestáltico, porque realmente mi formación académica pues era una formación en Psicología en general y en este entonces la escuela superior en donde yo estudiaba, el enfoque que manejaba pues era básicamente psicoanalítico, aunque se trataran todos los enfoques psicoterapéuticos, pues yo sentía que más bien los docentes se enfrascaban más en el psicoanálisis. Realmente yo creo que tendría que comentar lo que, la causa por la cual yo ingresé a estudiar psicología y realmente pues se debía a esto del comprender qué es lo que pasaba con los adolescentes, porque estaba yo muy joven cuando entré al sistema educativo y trataba orientación vocacional y veía pues conductas difíciles para mí, ya que sentía que me faltaba mucho para abordarlas. Y hace un detalle que recuerdo a un alumno que le doy un reporte para sus papás y luego él lo hace bolita, se lo lleva a la boca, lo mastica y se lo trae. Y entonces dije, no, 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 necesito formación en esto del comportamiento humano. Y fue cuando ingresé a la escuela de psicología a estudiar pues la licenciatura en psicología. ¿Primera base es ser maestra? ¿Primera base es educación? Primeramente fui trabajadora social, maestra de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y posteriormente estudié la licenciatura en psicología. O sea, precisamente viendo esto, realmente el trabajo social en el área en donde yo me encontraba, era un trabajo social con actividades múltiples, entre ellas la orientación vocacional. Y entonces, o sea, me falta mucho por aprender y por saber. Empecé a ejercer realmente la psicología, la terapia, la terapia con mis pacientes, pues desde 1999. Pero yo sentía, así como dice el manual maestra, yo sentía que me faltaba algo. O sea, si algo me falta, como que siento que estoy descontrolada en muchos sentidos por los sucesos y acontecimientos que vivíamos. Y por el caso que comenté anteriormente, estudié un diplomado en proyectos de vida en juventud. Estudié bastante terapia sistémica. Y entonces dije un día, el enfoque terapéutico que a mí no traté mucho en la escuela, que me lo pasaron así de golpe, fue gestal. Y entonces había leído yo, ¿verdad? Esto de la gestal, en donde pues se trataba de uno de los, de los enfoques humanísticos, pues ahora sí que más famosos, ¿no? Y dije, vamos a intentar. Ya me invita una maestra ahí de la universidad en donde yo doy clases, la Universidad Cultural. Y ingreso, incluso usted lo sabe, dos sesiones después, ¿verdad? Por ese interés. No encontraba yo esa escuela. Este, agraciadamente, pues así como que lo llamé, ¿no? Y me comentó una compañera, ¿no? Entra al CEDES. Este, no te, no te preocupes, no va a haber fraude. Es una escuela que, que, que está calificada, que te va a tu documento oficial, este, validado ante la, ante la CED, etcétera, etcétera, etcétera. Y así fue como yo ingresé a, pues a este curso de, de terapia gestáltica y posteriormente tomé algunos cursos especiales. Yo creo que básicamente empecé desde los conceptos fundamentales en, en terapia gestáltica, así como usted lo tiene programado, maestra. Posteriormente, pues tomé algunos cursos como reconociendo mis heridas de la infancia, como fenomenología en la terapia. Por supuesto que vimos, eh, otros aspectos como adolescencia y pareja, a la fenomenología, supervisión de caso. Todos los cursos del paquete que usted, este, eh, nos, nos ofrece. Este, definitivamente, a mí en lo particular me ha servido mucho la terapia gestáltica en mi desempeño como terapeuta. Este, yo creo que en la actualidad, pues hace rato que en materia educativa se está formando una sociedad en donde, este, exhorta y, y los planes y programas de estudio tienden a que estos alumnos tengan un pensamiento crítico. Y, entonces, tenemos muchos pacientes que quieren saber. O sea, ya no se confundan, maestra. Este, definitivamente preguntan, ¿y esto por qué? ¿Y qué me está pasando? ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues este pensamiento crítico, esta habilidad. El desarrollo de las habilidades para la vida, como dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Sí, así es, maestra. Entonces, sentí que, que el enfoque me, me apoyaba bastante en, en lo que yo pretendía en ese entonces, pues dentro de, de lo que solicitaba usted como aspectos importantes para, para obtener el título, ¿no? Esto de ir a terapia, a terapia desde el enfoque gestáltico, en donde nos pidió nueve sesiones. ¿Nueve sesiones? Sí. Sí, tres sesiones. Si no me, ah, me faltó una. No, no, no es cierto. Regrésanos el título, regrésanos. No, no, no. Hice más de diez. Entonces, este, y descubrí en la terapia, en la terapia y con mi terapeuta, que efectivamente ya le había pasado lo mismo, porque había pasado por muchos enfoques terapéuticos y en su necesidad de ser, de ser un buen terapeuta y, y realizar estas buenas prácticas clínicas que nos solicitan en nuestro ámbito. Ella me comentaba, ¿verdad? Me faltaba algo. Y, y a mí me ocurrió en lo particular lo mismo. ¿Qué hice después? Pues me he enfocado mucho. Tengo un rato que, con un borrador de un libro que no termino, definitivamente, pero me enfoqué más a la terapia clínica, este, pues logré la jubilación en el sistema secretario de acción pública y tengo más oportunidad de poder consultar en, en todos los cursos matutinos. ¿De materia privada? Sí. ¿De forma privada? Sí, definitivamente. Y entonces, pues aquí, después del curso, me, me enfoqué a dar cursos de, de capacitación. Esos cursos de capacitación, por ejemplo, eran muy relativos al, al momento que estábamos viviendo relativo a la pandemia, ¿verdad? Donde, pues la mayor parte de nosotros yo creo que estaba recibiendo pacientes con ansiedad, con depresión, con duelos, por supuesto, etcétera. Y, y yo me, pues me enfoqué a dar cursos, en este caso, por ejemplo, a Secha, a maestros de educación física de la zona dieciocho, aquí en Ciudad Juárez, también a, a escuelas primarias, por ejemplo, la Fernando Autzin Reyes, aquí de Ciudad Juárez, también al, al, al sistema en donde yo me encontraba. ¿En qué consiste en tus cursos de capacitación? Inteligencia emocional, este, para regreso, sí, aportar al docente de herramientas necesarias para poder enfrentar de acuerdo a los protocolos de, de seguridad, lo que estaba viviendo y atravesando el alumno en ese momento. Y el profesor también, ¿no? Definitivo, en sus diferentes entornos, por esta, pues resistencia que teníamos todos del regreso presencial a, a las clases, ¿no? A las aulas, que apenas nos vamos tomando vuelo en algunos sistemas porque, pues se seguía trabajando con, con cierta cantidad de alumnos y con las medidas de seguridad exigidas por nuestras autoridades educativas. Entonces, pues sí, pues sí, pues puedo entender que después de que tú terminas el diplomado, también concluyes el proceso de jubilación y te dedicas ahora a los grupos y un poco más a las sesiones privadas. Sí, así es, maestra, y a cursos especiales, a conferencias, a la atención clínica, en donde, pues abordo el enfoque gestáltico y, y veo que es funcional, o sea, me siento realmente complacida con el mismo, este, pues usted me recuerda, hice mucho, mucha fricción, ¿verdad? En relación al terapia gestáltica y lo que es, sí. ¿Qué te pasó cuando entraste? Porque la gente no me cree. Sí. Sí, creo que hay que entrar suavecito, sobre todo tú que vienes como todo una formación académica como muy rigurosa. Sí, muy, muy, muy este, ahora sí que el, el psicoanálisis tradicionalista, ortodoxo y, pues no sé, y cuando yo ingreso a, a, a estudiar en, en su escuela, en maestra, pues definitivamente me encuentro con, con cambios en mi vida, o sea, personal, definitivamente. Yo creo que encontré el enfoque que me hacía sentir bien y que empecé a ver cambios aceptivos en, en, en los pacientes, ¿no? Ahora sí que, pues este ajuste creativo y esa serie de conceptos básicos y, y terminología que manejamos en el presente, ¿no? En, 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 en el potencial humano, o sea, en el entendido de que la gestal, pues es un enfoque terapeuta de, de la corriente del humanismo, ¿no? Este, escuchaba yo a una conferencista, eh, así como que en contra del decir de, que porque se apelaba al potencial humano, si había gente que había atravesado hasta por tres, cuatro, cinco duelos y, y todavía tenía lesiones por haber contraído el COVID, por ejemplo, ¿verdad? O, o, o problemas de, en su vida de niñez y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces decía, bueno, tienes derecho a, pues a sentir lo que están viviendo y me parece injusto que, digamos, tú tienes el potencial humano y entonces tú vas a ir adelante, ¿verdad? Entonces yo sentí, ah, caray, pues este, esta, este planteamiento que ella decía no me parecía muy justo, ¿no? Muy, muy correcto, ¿no? Este, definitivamente yo, yo creo que este enfoque terapéutico, terapéutico nos, nos puede apoyar bastante a los que estamos dedicando actualmente, pues apoyar a todo este tipo de personas. Yo, yo, como un antecedente maestra, este, comentaba este sábado a unos alumnos que tengo en el nivel doctorado de, de un curso de seminario de disertación doctoral de maestría en educación, y yo les comentaba a ellos sobre las enfermedades, así como la caja de Pandora que se había abierto y que había traído, pues, represión, ansiedad, ira, pánico, insomnio. Y por citar cinco que había leído en un libro, y entonces ya señalaba que la OMS, pues, decía que la depresión, el libro, este libro es del 2017, por supuesto, va a haber más ediciones actualizadas, pero en mi caso mío es del 2017, y este, y el autor señala que la OMS, pues, señalaba que para el 2025 nos íbamos a encontrar con este problema de depresión más que enfermedades cardiovasculares. Y cáncer incluso. Y, y entonces dije, guau, guau, nosotros como terapeutas que tratamos este, este problema, o sea, cómo lo vamos a tratar, esto de, de tratar el presente y la regulación de las emociones y este darse cuenta en donde pues los pacientes ya hasta, habla como uno, ¿verdad? La terapia, pero a veces resulta que ellos ya vienen de, de, de otras terapias. O sea, ellos ya conocen el, el trabajo de, del psicólogo. Y, y algunos me han preguntado, precisamente el, el viernes me decía una maestra, bueno, ¿y usted qué tipo de enfoque maneja? Y entonces dije, pues, no quiero pecar o verme mal, pero, pues, yo podría decir holístico, y esto de mente, alma, cuerpo, espíritu, y agregamos. General, ¿verdad? En general, ¿no? Y, y me decía, gestáltica, sí, tomé un curso, un diplomado en terapia gestáltica, sí. ¿Cómo que el curso? Un diplomado. Perdón, un diplomado. Y me dice, si mi hermana quiere un terapeuta gestáltico. Y, pues, claro que me encantó. Y, realmente, es algo que se está vendiendo actualmente. Bueno, no se está vendiendo, se está diciendo. Porque encontramos muchos libros, o sea, de, de, de muchos autores que, que nos hablan de, pues, de este presente, ¿verdad? Desde aquí y desde ahora, de esto, eh, adaptarse, de, de esto, conectar, desconectar y reconectarnos, es, en este darse cuenta cuando, eh, reconocemos qué, qué es lo que nos está pasando. Entonces, pues, es un compromiso a nosotros como terapeutas, esta búsqueda del conocimiento sin límites. O sea, en mi caso, el que tengo que manejar el, el enfoque psicoanalítico por la, el tipo de, de maestría en donde he participado, que es maestría en terapia psicoanalítica, me resultó muy difícil, o sea, muy difícil. Pero, definitivamente, en este momento yo recomiendo este enfoque por lo, las bondades que tiene. Por esto, eh. ¿Cómo llegaste al diplomado y cómo saliste? No, yo, yo salí renovada, personal, pues, emocionalmente hablando, en lo personal y, y en lo profesional. Este, de confesarle que ahora que me abría al, pues, al, a la terapia al cien por ciento, ahora se me dificulta porque estoy yo sola y, y no tengo espacio. O sea, he tenido, ahora sí que me ha tocado tener que, que darle cita a pacientes hasta dos semanas, tres semanas. Este. Hoy, felicidades. Sí, sí, gracias a Dios. Sí, tengo ahorita mucho trabajo y no me anuncio, o sea, son recomendaciones. Recomendado ver y así, así va esto. Cuéntanos, ¿desde dónde estás tú? ¿Estás en Juárez? Yo estoy en Ciudad Juárez, maestra, y yo consulto en un espacio en mi domicilio particular. Este, realmente, como le comento, empecé poco a poco por ello, porque consultaba en un espacio de mi domicilio y no me interesaba mucho esto de promocionarme porque no tenía tiempo. O sea, entre una plaza en el gobierno federal en materia educativa y entre las clases en escuela particular, no tenía tiempo para la consulta, pero era lo que yo sabía. Había estado postergando durante mucho tiempo y a mí me encanta la terapia clínica. Entonces, por ello esto de continuar preparándome, que es lo que tenemos que hacer todos y abrirnos sobre todo al mundo del conocimiento, dejando pues esta rigidez. Entonces, no, yo recuerdo en una actividad que usted nos solicitó, que después la analicé, dije, ¿cómo puedo haber contestado yo esto? En donde hablábamos de, déjeme le digo, y recuerdo, maestra, hablábamos, abordábamos el término compasión. Y entonces yo le decía, es que a mí el término compasión, este, no me resuena, o sea, me, no, ni, no me checa. Yo soy bien académica. Yo le comentaba, le decía, para mí la compasión es lástima, maestra. No sé si lo recuerda ahí en, en, en lo que le escribí. Y después, en este enfoque, fui comprendiendo lo que era la compasión y me sentí avergonzada. O sea, sentí mucha vergüenza de haber este, concebido este término que es tan maravilloso de esta manera, porque, pues la compasión no significaba lo que posiblemente yo tenía arraigado como un introyecto, ¿no? Creo que lo, lo, lo confundías con conmiseración, ¿no? Sí, posiblemente yo lo veía como así, como lástima, es lástima. Y no puedo sentir lástima por los demás, o sea, siento empatía por los demás. Este, posiblemente voy a aplicar esto de, de la relación paciente-terapeuta en donde voy a manejar, ahí va un término, este, pues de ambas corrientes, maestra. El, el, el sentirme la transferencia y la contratransferencia. Pero entonces ya desde el enfoque gestáltico lo, lo concibo completamente diferente, porque al sanar el paciente estoy sanando yo. Entonces la compasión, esto es recíproco. O sea, le pasa a él y me está también pasando a mí. Y en este, en este caso así yo empecé a comprenderlo y también me di cuenta que era una forma, pues muy grata de, de, de lograr logros en el acompañamiento que yo estaba dando a mis pacientes. Y claro, cuando yo dejo de ver al paciente como alguien que trae una patología, sino como un ser humano que está teniendo un problema en este momento, puedo abrirme a esto que tú dices de la compasión, que lo puedo estar pasando yo, o lo puede estar pasando mi hermana, o lo puede estar pasando quien sea. Y sobre todo que en la época de la pandemia, pues todos compartíamos, entre comillas, el mismo dolor, o la misma circunstancia global, aunque para cada uno de nosotros fuera diferente. Y entonces abrirse como a esta experiencia humana, que si lo queremos ver desde la patología, pues también es una experiencia humana, ¿no? Dejamos como de estigmatizar y podemos entrar realmente a esta relación de ayuda, a esta relación de comprensión, a esta relación de, ¿sabes qué sabemos hacer aquí entre los dos por fin? Sí, 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 al tomar conciencia del paciente de lo que está ocurriendo y otro detalle muy importante, pues son lecturas especiales que, como comentaba ahorita en la introducción, Lesslie, muchas gracias por ello. Bueno, este, hay lecturas muy bonitas, y es increíble, yo creo que con el único libro que ya había llorado en mi vida cuando lo leí, es uno que se llamaba Las Glorias de María cuando estudié teología. Y a mí me pasó con un documento que usted nos compartió, este, el de los tres, tres demonios, que nos mantienen anclados y nos permiten avanzar en la vida, ¿verdad? Creo que la misma es la de, la de, la de, de conociendo, la de las heridas de, de la infancia. El taller que tomaste, sí. Sí, creo que sí. Bueno, y entonces, pues le comento aquí que posiblemente en algunos sentidos los enfoques son diferentes. A veces la gente me pregunta, bueno, ¿y cuál enfoque es el mejor? Pero, pues ya empezamos a googlear y a, y a buscar y encontramos, pues, que el enfoque gestáltico es de los más famosos actualmente en, en, en el mundo, ¿no? O sea, en todos lados. Bueno, y aquí en este caso, por ejemplo, esa lectura que yo recuerdo, pues, donde manejamos los introyectos, los asuntos inconclusos y las experiencias obsoletas. Yo creo que me ha dado grandes resultados con los pacientes, porque, porque es una forma, este, de, de que se den cuenta de, de lo que están viviendo y que tengan un aprendizaje significativo. Sí, sí hablan como nosotros, ¿verdad? Cuando seguimos el manual que, las cartas que los pasos tienen, este, dependiendo de, del caso, este, de que para qué me sirve, qué tengo que modificar en mi vida, a quién soy leal, a quién soy leal, a quién me doy cuenta. Es como si las cartas de viaje gestaltos dieran una guía. Un mapa en el territorio de dónde ir entrando y saliendo y entrar y salir y entrar y salir, en donde teorizamos menos, interpretamos menos, indagamos más y describimos más. Entonces, el de darse cuenta queda en la responsabilidad del otro, ¿no? Sí. El usuario del que le toca. Y tú lo viviste en carne propia, porque al venir de un, de un lugar muy académico, así de lo que hay dentro. Como que, yo siento que cuando tenemos este, este tipo de formaciones que son muy buenas, y yo no estoy en contra de ellas en ningún sentido, nos quita la otra parte, de saber que estamos trabajando con un otro, con un, con una persona que está teniendo una experiencia frente a su, a su problema, y no que esto que hemos estudiado no sea importante, es importantísimo, y es lo que todos sabemos que se llama diagnóstico extrínseco, pero ¿cómo ahora lo individualizo en mi paciente? ¿Cómo lo paso? Sí, no, definitivamente, este, y sobre todo que va comprendiendo el, el, el paciente, este, su entorno, y sobre todo, pues, esa forma de, de diálogo socrático personal, diálogo consigo mismo, en este diálogo, pues, de autoestima, este diálogo de autoamor, este diálogo de, de aceptación, de, pues, sí, perdonar y entender las, las figuras y los vínculos con los cuales se, se relaciona. Este, pues, atendimos a, a, a días de la infancia, atendimos a la adolescencia, a la pareja, a los jóvenes, y, y. A la construcción del self. Así es, porque, pues, definitivamente, este enfoque no está dirigido a, a ciertas edades, o sea, definitivamente no, ¿verdad? Este, este enfoque es para todos. Y yo, y yo creo que una de las cuestiones que tú estás diciendo, que me parece que son importantísimas, es que, aunque yo venga de otros enfoques, puedo hacer esta integración, que me va a permitir, um, dejar de ver la terapia como blancos y negros, sino, poner al paciente en el centro, con las herramientas que yo voy integrando en mi práctica. No, no, no yo terapeuta mis conocimientos en el centro, sino el otro. Sí. Creo que hasta nos da como una gran capacidad de humildad, ¿no? Sí, no, definitivamente eso, eso, eh, leía de, de un filósofo, sociólogo, investigador, que, ese es Ezequiel Andereck, ¿no? En donde hablaba de la investigación y, y él señalaba que, pues, el investigador tenía que ser humilde. O sea, debe de ser muy humilde, porque, pues, este, esa verdad aparente, pues, va resultando, así como lo dice Bauman, ¿no? En la, en la educación líquida y en cómo también nos vamos adaptando al contexto, eh, en el cual estamos viviendo y a los sucesos a nivel mundial que, pues, nos abracen a todos por la condición humana que tenemos y por, por el contacto social que, que hacemos, eh, de acuerdo a, pues, a nuestro ámbito, de acuerdo a nuestras experiencias, a nuestros vínculos, yo concedía anteriormente a la gestal como esto, pues, así me lo mostraron, ¿verdad? De la, de la percepción, las percepciones de la figura y, y del fondo, y, y nos, nos muestran estas imágenes, este, que a lo mejor se, mucha gente las ve con el diseño, diseño gráfico, y, y me parecía difícil comprender, ¿no? Este, de qué se trataba hasta, pues, hasta ahora que, que me tomé el, pues, ahora sí que el tiempo justo y necesario, este era el momento, eh, para poder conocer este enfoque, y, pues, el cual definitivo recomiendo ampliamente, maestra. Y sobre todo, como podrán ver, nuestros alumnos tienen una talla que definitivamente nos da muchísimo gusto que formes parte de sedes, que hayas formado con nosotros y, sobre todo, que hayas logrado integrarlo y que tu crecimiento haya sido, no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal, porque yo recuerdo perfectamente bien que habríamos el de las heridas y te metías, habríamos esto y te metías, y, entonces, el, el desarrollo integral como terapeuta, desde el punto de vista gestartico y humano, pues, me parece que vino a complementar muy bien toda esta práctica, hasta de doctorado, en donde en la academia estamos solamente metidos en el conocimiento, en el desempeño, y en el, y en, y en, en los nombres de los autores, en quién lo dijo, quién no lo dijo, ¿no? Y no me lo vaya yo a plagiar, sí me lo vaya yo a plagiar, y todas estas cosas que tienen su propia, su propia rigor, y que nos dan una estructura muy importante, y cuando tú integras este modelo, pues, queda como, como el calzador, ¿no? Así como, sobre todo cuando tienes esta fibra sensible, es decir, tiene que haber algo más de acercamiento. Y creo que, bueno, tú y Vanessa, que también, en su momento fue quien te invitó, pues, estaba ahí, nada más era abrirlo un poco más, darse la oportunidad. Sí, definitivamente, este, y, y como, y como comento, también yo sané algunas heridas, yo nunca había ido a un, a un psicólogo, este, sanaba mediante textos y, y videos, y, este, ahora sí, este, y cuando voy al, al, en el enfoque, pues, no encuentro muchas cosas, sobre todo algo que no me encajaba, como catedrático, los silencios, ¿no? O entender este recurso tan hermoso que es la fenomenología, ¿no? Que nos plantea mucho la terapia gestálgica, ese paciente que no quiere decir, que no quiere hablar aparentemente, pero que nos dice tanto, con su mirada, con sus gestos, pues, con esas pocas palabras que a lo mejor él señala, y como los silencios también nos dan aprendizaje, y como los silencios también nos dicen del paciente que quiere expresar mucho, ¿no? Y, y, y esa, esa vivencia en donde cuando se ajusta creativamente y cuando reconoce qué es lo que está pasando y que es un darse cuenta así pleno desde adentro, que estalla y, y, pues, emociona y vibra y llora y, este, empieza a ajustarse a su vida. Es una gran satisfacción, ¿verdad? Sí, y sana uno, y entonces, pues, vamos a encontrar que sus vínculos también se, se van dando en forma adecuada, que es lo ideal, no, no sé cómo andamos de tiempo, ¿verdad? Pero yo recuerdo haber tratado con mi terapeuta un asunto que me causaba mucha, mucho problema, que era el ruido, ¿no? El ruido me, me agobiaba, no sé si lo platicamos en clases porque, pues, que sepan si alguien está aquí participando. Bueno, que sepan que también durante las dinámicas que vemos, pues, como grupo, interactuamos como grupo, exponemos los temas, este, nos retroalimentamos, hablamos de nuestras experiencias personales, de los textos, vamos sanando y, 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 y con su supervisión, pues, ahora sí que, que encontramos el, el, la raíz del, del problema, ¿no? Y, y nos vamos sintiendo mejor también entre alumnos porque manejamos la terapia grupal, definitivo, desde el empuje gestáltico, cuando nos conectamos todos en clases, ¿no? Y, y la plataforma, pues, es una plataforma muy noble, es una plataforma que tiene la escuela en donde efectivamente tenemos muchos recursos para, para investigar, este, y el alcance, el alcance de, de, de los alumnos y, y como comentaba desde hace un momento, ¿verdad? Que se pueden quedar ahí permanentemente para su consulta en el futuro. Entonces, comentaba esto del ruido porque yo sané en ese sentido en, en terapia, ¿no? Analizando de dónde venía esta, en mi persona, esto de que el ruido. Molestia, ¿no? Tanta molestia. Pues, ya descubrimos en la terapia que yo había sido concebida, pues, en silencio. Y esa concepción, y en silencio, como, como muchos de, este, que teníamos muchos hermanos, ¿verdad? Mucha madre, como era mucha madre, muchos hermanos y poco padre en aquel entonces. Entonces, fui concebida en silencio y es, y me, me disgustaba mucho situaciones como que se sonaban los cubiertos en la mesa. Y, y lo planteaba en una ocasión a, a una persona, pues, muy querida para mí, ¿verdad? Y, oye, ¿por qué suenan los cubiertos cuando estás comiendo? Esto es una falta de, de respeto, las reglas de urbanidad y, y de cortesía. Y ya me quedando. No. Acá la intolerancia. Ajá. Definitivo. Las preguntas básicas. ¿De dónde viene? Ok, reconozco que posiblemente desde mi concepción. Porque seguramente éramos tantos que el amor se hacía en silencio. Ajá. Seguramente. Sí, esos detalles, este, importantes en donde ya, al último al darme cuenta, pues, ya me invité a esa persona a comer y dije, puedes hacer el ruido que quieras. Avienta los cubiertos si quieres, porque ya soy fiesta autista. Sí, finalmente, maestra. Muy bien. Pues, muchísimas gracias. Te agradecemos que estés aquí. Nos encanta verte, saber cómo ha sido tu evolución, lo que te dedicas ahora y, sobre todo, el impacto que en un momento dado ha podido tener el, el diplomado en terapia gestal aplicada en ti, tus avances, tus, tus logros. Y, bueno, ya saben, si bien está en Juárez y tiene una gestaltista, pues, este, luego, luego. Claro que sí, maestra. Muchas gracias, ¿no? Gracias por su invitación y reconozco su experiencia en este tema y su desempeño como directora de, de esta escuela. Y, y por supuesto, ¿eh? Me llegó mi, mi diploma. Este así. Claro que te llegó. Oye, que no me es mi cara satisfecha. Estoy muy contenta de escucharte. Sí, ¿no? Sí, maestra. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Antes de irnos, me gustaría contarte, Juanita, que tenemos veintidós, que nos están, veintidós personas que nos están viendo en este momento. Tenemos muchos comentarios. María Silva dice, pude llegar. Qué bueno que estés aquí, como siempre, María. Nos dice, Sego, Betty, buenas noches. Nos dice, Rosalena Ramírez, buenas noches. Irma Cereces, un cordial saludo, felicidades. Marieli nos dice, un cordial saludo. Los libros de Jorge Bucay, ¿qué tal? ¿Los recomiendan? ¿Sí? Sí. Son muy buenas. Y nos está mandando saludos a Lely. Nos comenta qué satisfacción verlas y escucharlas juntas. Gracias por estar aquí a Lely. Irma nos manda saludos. Y, bueno, tenemos una serie de reacciones, corazones, deditos arriba. Entonces, pues, eso quiere decir que les ha encantado escucharte. Y muchas gracias por haber compartido esta especie aquí, Juanita. No, gracias a ustedes. Gracias, gracias. No te pierdas tanto. Ya sabemos que estás muy ocupada. Pero a ver si un día nos das una conferencia de lo tuyo en Ceres. Me voy a dar tiempo, maestra. Me faltan algunos cursos que no pude entrar por falta de tiempo. Ya entrarás, ya entrarás. ¿Ok? Bueno, me da mucho gusto verte. Me da mucho gusto saludarte. Y sobre todo saber que has tenido muchos más logros. Y que ahí sigues en tu camino por la vida. Gracias. Gracias, maestra. Te mando un beso. Igualmente. Y gracias a todos los que se dieron el tiempo de escucharnos. Gracias, Leti. Como siempre, ¿tú quieres hacer alguna pregunta? Más bien quiero compartirles los últimos comentarios que escribieron rapidísimo antes de irnos. Nos dice María Silva. Ojalá la doctora integre el enfoque gestalt en la educación moderna. Una gran petición. Y nos dice Isa Zapata. Saludos, un fuerte abrazo. Leticia Gardea. Nos dice doctora Juana María de León Cruz. Excelente catedrática en maestría. Y bueno, yo solamente te quiero compartir, Juana, que al verte el día de hoy es un gran cambio, una gran transformación. Te ves renovada. Te ves muy bien, te ves mucho mejor porque ya te veías muy bien. Pero hoy te veo y te veo con mucha luz. Entonces, pues bueno, solamente era compartirte eso, mandarte un fuerte abrazo y agradecerte por estar aquí. Gracias, gracias como siempre. A ti Juana y a todos los que nos ven.